El solenoide del motor de arranque es una pieza crucial de tu vehículo, ya que es la que proporciona la energía eléctrica necesaria para que el motor de arranque gire y encienda el motor. Sin embargo, en algunos casos, el solenoide del motor de arranque puede calentarse más de lo normal. ¿Por qué sucede esto? Hay varias razones por las que el solenoide del motor de arranque puede calentarse. 1. Sobrecarga eléctrica. Si el motor de arranque está recibiendo más electricidad de la que puede manejar, esto puede sobrecargar el solenoide, lo que puede causar que se caliente. Esto puede suceder si la batería del vehículo está defectuosa o si hay un problema en el sistema eléctrico del vehículo. 2. Desgaste. El solenoide del motor de arranque está diseñado para soportar una cantidad limitada de esfuerzo y uso, si se utiliza en exceso o si se ha desgastado con el tiempo, esto puede causar que se caliente. 3. Problemas de conexión. Si hay un problema de conexión en el sistema eléctrico del vehículo, esto puede causar que el solenoide del motor de arranque tenga que trabajar más duro para hacer su trabajo. Esto puede provocar una sobrecarga y, por lo tanto, un calentamiento excesivo. 4. Fallo del sistema de refrigeración. Si el sistema de enfriamiento del motor no está funcionando correctamente, esto puede hacer que el motor de arranque se caliente demasiado. Esto se debe a que el motor de arranque está ubicado cerca del motor del vehículo y utiliza el mismo sistema de enfriamiento. 5. Problemas mecánicos en el motor de arranque. Si hay un problema mecánico con el motor de arranque, como un engranaje dañado o un mecanismo de resorte roto, esto puede hacer que el solenoide tenga que trabajar más duro, lo que puede provocar un calentamiento excesivo. Es importante destacar que el calentamiento del solenoide del motor de arranque no siempre es un problema grave. En algunos casos, el solenoide puede calentarse simplemente debido al uso normal del vehículo. Sin embargo, si el solenoide se calienta excesivamente o con frecuencia, es importante llevar el vehículo a un mecánico calificado para que lo revise. Suscríbete para más vídeos.